¡Hola Alex! ¡Aquí está nuestro pueblo! Y hoy es un episodio muy especial Porque tenemos a dos amigos activos A mi hermano pequeño Maki Maki ¡Hola Tecando! Que es uno de estos ¿Y quién será la otra persona misteriosa que está con Maki Maki? ¡Kina! ¡Kina! ¡Ahí está! Y en el episodio de hoy vamos a ver el pueblo de Maki Maki Que me ha dicho que está muy chetado Y veremos si Kina ya se decide Y se hace su pueblo en algún sitio Porque aún no tienes el sitio hecho ¿No Kina? No, todavía no Porque no sé dónde ponerlo Vale chicos, 3000 likes para seguir haciendo vídeos con ellos De Lego Fornite Ya sabéis que estamos haciendo vídeo diario Pero no podemos grabar siempre juntos Porque este vídeo tiene mucho de estar concentrado A hacer estrategias y mirar Lo que no sé yo es si algún día podremos hacer PvP Y enfrentarnos unos a otros Eso estaría guapo Lo que molaría es que fuera Tequendo, Kina y Maki Maki Y Laya y Gery Y Héctor Toys Todos en este mundo Y hacemos luchas En plan Crecemos Crecemos nuestro pueblo Y luego invasión 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 Eso estaría guapo Dejad en los comentarios Es que os gustaría ver en el juego A mí eso me gustaría verlo bastante La verdad Una buena invasión de pueblos Invasión No, yo no quiero invasiones Tequendo A mí no me gustan las invasiones Yo quiero vivir en paz Rodeado de todos mis amigos Yo por el camino estoy metiendo unas buenas taladas Ya estoy llegando Voy a ver Magui, Magui Ahora quiero que me enseñes tu pueblo Pero muy bien enseñado Sí, sí Vas a flipar Y por cierto Vas a flipar Está chulísimo ¿Habéis visto que en la tienda están las tortugas ninja? Sí Las tortugas tortugas ninja Eso sí que está chulo Eso sí que está chulo Chicos Si os pilláis las tortugas ninja Código Tequendo en la tienda de Fornite De Fornite Está súper chula Más que nada Porque Magui y Kina no tienen código O sea, no existe su código Código Tequendo No hay código Kina Así que Código Tequendo Vale Está empezando a llover Me tengo que resguardar Magui, Magui ¿Me dejas quedarme en tu pueblo? Ven, te voy a correr Ven Ven, si tengo una casa para ti y para la Aya Ven, corre ¿En serio? Mira, mira Tengo una casa para ti y para la Aya Otra para invitados Y tengo una casa para Kina y para mí Pero Magui, Magui Tú me de un pueblo ¿Qué has hecho? ¿Una megalópolis? Yo tengo aquí Y tengo un sitio para cenar Súper chulo Para hacer reuniones Seguiendo todos juntos Un momento que está aquí el cangrejo este El cangrejo alimaña ¿Dónde está? Magui, Magui ¿Nuestra casa es esta? ¿La del tejado verde? Sí, te lo puse en los comentarios Toma Sí Toma A ver ¿Pero cómo que nuestra casa es esta? Me asigno la cama ¿Que Magui, Magui y Kina viven juntos? ¡No! Esto es un poco ilegal Esto es un poco ilegal ¿Qué has hecho? He puesto cama de caudillo cárnico Me he equivocado Perfecto Ya no vivís juntos Me gusta Que no puedes vivir juntos Kina y Magui No se puede Las camas No puedes dormir juntos Lo siento Prohibido Cada uno en su cama En su casa ¿Por qué me ha roto? Magui Me ha destrozado Magui, Magui ¿Te has hecho una mesa? Hombre, claro Para comer Pero solo tiene dos sillas Para comer con Kina ¿No? ¿Y yo qué? Porque es nuestra casa Pues es nuestra casa Oye, me has quitado Mi, 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 mi cañón El checkpoint Pues muy mal, Tekendo Y mira Han venido los aldeanos A ver qué pasaba Porque ha visto que habían hecho algo malo Sí, cuidado que mis aldeanos me ayudan, eh Tekendo Maki, Maki ¿Qué? Creo que Tekendo está haciendo alguna maldad Tekendo, no vale Está muy callado No voy a destruir los pueblos de los demás, eh Ya te lo digo, eh Está muy callado Ya te lo ha visto Tekendo Como empieces a destrozar cosas Y vayamos a destrozarte El pueblo vas a flipar Pero Tekendo ¿Por qué haces eso? No he hecho nada Sí Seguro, no ves Le estás robando materiales Seguro No te he robado nada Corre Kina Así no te la camasina Vamos Vale, ya está Le, 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 le Ahora, pero ¿qué ha hecho aquí? Que nos han encerrado ¡Ahí! Tekendo Te vas a enterar Voy a salir ¿Pero qué ha hecho? Oye, no me destroces mi pueblo Tú, niño malvado Qué broma, Makimaki Qué broma Dame mi madera de vuelta Venga, enséñamelo todo Enséñamelo todo Uy, sí te va a dar a ti La madera de vuelta Oye Pero Makimaki ¿Podemos dormir? Espera ¿Podemos dormir para que se haga de día? Eh, no lo sé Pues mira, tu casa es esta Ven, ven Esta te ha hecho una casa para ti Para la valla, mira Ah, sí, ¿no? Mi casa es minúscula La tía es un palacio Oye, vosotros guapes en tu pueblo Oye, pues si tu casa es guapísima Porque no te gusta Vale, cerradme la puerta Que tengo que dormir Todos a dormir Voy Que si dormimos todos a la vez Creo que se hace de día, ¿no? Cerrad puerta Vale, espérate Eh, me han dado recetas nuevas Plantas y macetas ¿Cómo? A ver, voy a ver si me voy a dormir Me voy a dormir A ver, voy a dormir Espera, ¿estás en casa? ¿Aquina? Voy Sí ¿Estáis durmiendo? Sí, estoy dormida Entran Pero tengo frío, Magimaki ¿No me has puesto una estufita en esta casa? Bueno, ya te vas a dormir Qué lindo Ay, qué suelto ¿Estáis durmiendo o no? Menudo dormida Sí Pero habéis cerrado la puerta Porque si no cerréis la puerta No avanza el tía Que sí, que hemos cerrado la puerta Claro que sí Mira, también hay que dormir En nuestra casa juntos ¡Qué lindo! Sí, es el primer día Chicos, poned en los comentarios Si es legal Que quieren Magimaki Vivan juntos Pues claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos vivir juntos? Te quedo, si somos amigos Yo creo que eso es un poco ilegal ¡Buah! Magimaki Mira, mira ¿Eh? ¿Dónde estás? Oye, lo que tenemos que hacer Es ver dónde se hace Kina a su pueblo ¿No? Porque Kina no va a vivir en este pueblo Claro Mira Bueno, te quedo Si tú no vienes, no lo ves, ¿eh? Hola Mira lo que encontré el otro día ¿Qué encontraste? Espera, que estoy viendo todas las casas Que tengo desbloqueadas aquí Un momento Mira Te quedo, pero no te vas a mirar eso ahora Ven que te enseño mi pueblo Voy, Magimaki Pero es que me he venido a tu pueblo Y de repente me han salido 87 váteres japoneses Mira Tres bañeras Cuatro lámparas Y me está molestando Mira lo que encontré el otro día ¿Qué es todo esto? Me lo dio una llama Extraterrestre Una llama extraterrestre Mira, mira Mira, mira, mira Están todos flipando Mira ¿Qué es? Es que es increíble Y mira, mira Se lo ha llevado Mira Se lo ha llevado ¿Quién? Tequendo El pastel Tequendo el pastel ¿Qué pastel? Se ha ido corriendo Está aquí detrás ¿Qué pastel? Yo no veo ningún pastel ¿Qué? Tequendo ¿Qué haces este tío? Tú sigue así Que vas a ver Va a empezar Va a empezar Vamos a empezar a jugar Tequendo ¿Por qué te vas? Te andes aquí Porque se está llevando Mi tarta ¿Por qué se esconde aquí? Se esconde Tequendo Tequendo ¡Qué broma! Nunca nos llevaremos El pastel de Kina ¿Y mi pastel? Vale Kina Vamos a ver Dónde Dónde Vas a hacer tu pueblo ¿No? Sí Kina Se está enchufando Un brick de leche De un litro ¡Maki-Maki! ¿Quién? ¡Que tengo frío! Kina se ha enchufado Un brick de leche De un litro Magi-Maki Se va a poner los huesos Bien fuertes Va a crecer a tope ¡Hombre! No tiene que ser No tiene que ser ¡Tengo frío! ¿Qué hacemos? Pues esto ¿Qué tenemos que hacer? ¿Visitar mi pueblo? ¿Hacer un pueblo aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Te quedo ¡Mira que me he encontrado aquí! ¡Una tarta de fruta! ¡No! ¡Es mía la tarta! ¡No! ¡No! Ya se la he devuelto Se la he devuelto Magi-Maki Va que me acaba de enseñar Magi-Maki su pueblo Pero es que yo quería ver Tu pueblo Magi-Maki de día Es más bonito de día Ya pues no sé qué pasa Que se ha hecho de noche Te quedo Yo qué sé Yo no controlo el tiempo No Magi-Maki En Wobbly Life Sí que lo controlamos ¿Por qué no se puede controlar aquí? No lo sé Porque aquí no se puede controlar Encima llueve un montón ¡Qué desastre! Pero que te lo puede enseñar igual En el pueblo de mientras Pero yo quiero verlo Con buenas vistas de día Bueno va Vamos a verlo A ver Magi-Maki ¿Qué hay? Enséñame Mira Súbete aquí Ven ¿Para qué sirve la cosa La cosa esta de la altura? ¿Qué cosa? Ver el pueblo en la altura Para ir tan arriba Vigilar el faro Es como si fuese un faro ¿Esto sirve de algo? Magi-Maki ¿Esta altura? Sí Para ver si vienen los enemigos Vengo Esta que hace Torre de vigilancia Tequendo Que así puede haber un vigila dentro Contra el lado ¿Vale? Y tengo otra Mira tengo otra Pero aquí vive alguien Claro El vigilante del pueblo ¿La gata esa? La gata más míscula Minúscula Pero no puedo entrar No me deja ¿Cómo la gata míscula? Quita gata No, no ¿Quién es la gata míscula? Magi-Maki Es una amiguita que tienes Una amiguita que tienes Aquí en la torre del pueblo No, mira, mira Están de novios Teniendo vengadas y músculos Mira, mira, mira Están de novios Como son un tío Están de novios No tiene cara muy contenta La bengala No está contenta Con los músculos De mi áusculos Vale, Magi-Maki Aquí está tu faro ¿Qué más? No, mira, mira Tengo otra Tengo otra torre de vigilancia ¿Por qué tienes dos? ¿Era necesario, Magi-Maki Hacer dos? Claro que era necesario Aquí tengo Aquí tengo La que tiene Para que yo sepa Dónde está mi pueblo Ven ¿Qué? Yo es aquí Y en esta lo que he hecho Ha sido Una antorcha Mira Mira qué guapa ¿Ves? Yo lo que he hecho Es poner 17 antorchas A 17 hogueras Alrededor de mi pueblo Para que se vea mejor También Ah, pues no Yo lo que he puesto Ha sido Esta antorcha aquí Para yo desde lejos Veo el humo Y ya sé dónde está Mi pueblo El humus Qué guay Está chulo, eh Bueno, Magi-Maki Un buen humus ¿Qué más tenemos? Mira, mira Tengo la plaza del pueblo Que tengo el pueblo Mira, teniendo A nivel 8 Hola Mira, para subirlo A nivel 9 Necesito obsidiana Tengo donde tenemos Que hacer una misión De ir a buscar obsidiana ¿En cuevas de lava? Vale Vale Esto será en un próximo episodio El viaje a las cuevas de obsidiana Porque esta cueva es normal ¿No, Magi-Maki? Esta es normal, sí Bueno, es muy profunda, eh Un día tengo que investigar la entera, eh Todavía no lo he investigado en tel Tú te has hecho una cueva Te has hecho un pueblo Literalmente en la boca de una cueva, ¿no? Claro Porque así puedo coger flexi raíz A tope de que Ni puedo coger mármol Y cosas que hay ahí dentro Muy bien, muy bien ¿Qué más? Muy fácil Entonces tengo Mira, esto es una zona de trabajo ¿Ves? Que tengo Aquí tengo Una rueca No tengo yo de esto Tengo el Tengo la licuadora Sí Las ruedas para hacer Y los tejidos Tengo la licuadora para hacer fumos Ah Tengo el El morino de grano El morino de grano Para hacer harina Tengo el aserradero como el tuyo Tengo el del rompepiedras Vale, tengo la mesa de fabricación Que la tengo ya Subida de nivel A nivel A nivel A nivel 2 Pero para subirla a nivel 3 necesito Garras de arena Y caparazón de arena Tengo que hacer la investigación A la vez Madre mía He salido de aquí a tope de materiales Muchas gracias, Magi-Magi Ah, que no me estabas dando No me estabas dando los materiales Ah, perdón, Magi-Magi Yo pensaba que me lo estabas dando Pues ya os enseño los cofres Aquí tengo cofres Toma, toma Toma tus cosas Perdón, Magi-Magi Es que lo viste ahí muy apetitoso Ven, cógelo Está aquí, está aquí Magi-Magi, cógelo No, pero no lo dejes ahí Pero dejadlo en algún sitio Ahora Que no sabe Magi-Magi Ya está Te lo he devuelto Eh, mira cómo bailan todos Claro, son todos mis amigos Mira, mira, mira Toma, toma El baile Nicolás Toma Hola, aquí Dame un abrazo Dame un abrazo ¿Cómo un abrazo? ¿Puedo hacerlo contigo? Sí Quitaos, eh Que corre el aire Menos abrazos Venga Magi-Magi Estos cofres tochetados ¿Qué son? Pues son los cofres grandes Y los cofres pequeños Tengo cofres de todo Para guardar Aquí guardo materiales Comida Hola Pero Magi-Magi No lo tienes muy ordenado, ¿no? Sí Bueno, un poco Es que todavía Hay alguno desordenado Estos cofres verdes Son los que quiero hacer yo Pero son muy caros de hacer Ah, pues yo tengo Mucho dinerito para hacerlos Y luego tengo Y una pregunta, Magi-Magi ¿Para qué les haces techo? No hace falta hacerle techo al cofre, ¿no? Sí Para que no se mojen Está ordenado ¿Eh? Todo ordenado Tiene puerta de garaje Mira, mira, mira Mira qué chulo, Tegendo El salón Magi-Magi Pero si es la mesa De juego de tronos Para comértelas juntos Es como si fuera Un pueblo vikingo Tegendo Para venir todos aquí A jugar todos aquí juntos ¿Vien? Claro Claro Y ya está Luego tengo la cacha De Kine y Mía Que es esta de aquí Pero ¿y no me puedo sentar En la silla? ¿Cómo me siento? No puede Sí que se sienta, ¿eh? El mío oscuro sí Tegendo, ven Que te vamos a enseñar A nuestra casa Porque cada uno En el pueblo Tiene que tener una cama Si no No podemos dormir Entonces tú te he hecho a ti Para ti y para la Ya la cabaña aquella Tegendo Y para Kine y para mí Nos he hecho esta Con una mesa Una mesita pequeña Que tendría una lámpara Y dos camas Dos camas ¡No! ¡No! ¡No, no, Rafa! ¡No, no, Rafa! ¡No, no, Rafa! ¡No, Rafa! ¡Que solo una cama! ¡Que no! ¡Hombre, Tegendo! En una cama No podemos dormir No, Magui, Magui Esta es tu cama Ahora vamos a llevarle A Kine a su pueblo Kine, a ver dónde se hace El pueblo Kine, Magui, Magui Pero yo también Quería mi cama aquí No Ahora tiene que tener Una cama aquí Tegendo Magui, Magui ¿Dónde se hace Kine a su pueblo? Vamos a investigarlo Vamos a verlo Vale, es un sitio chulo Hay que buscar un sitio chulo Pero yo también viviré aquí, ¿eh? Vamos a hacer un pueblo pequeñito Cada uno vive en su pueblo No Yo vivo en casa con Magui, Magui Tengo una pregunta, Kine ¿Desde cuándo eres rubia? ¿Has visto? Me he tenido ¿Has ido a la pelu? He ido a la peluquería Pero será temporal Es de esos que se van Vale, Magui, Magui Vamos a tope, Magui Entonces, Tegendo Tu pueblo está En cuenca Está por ahí Está por ahí ¿Por dónde? Sí En lo rojo, ¿no lo ves? En lo rojo A mí no me sale nada rojo Ah, hay un marcador Es que tú nunca has visitado mi pueblo Igual, por eso no lo conoces, ¿no? Ah, claro No me has invitado nunca Es que este pueblo De los tres Este pueblo que yo he hecho Era de los tres Pero os habéis querido hacer Un pueblo cada uno Ay, mira, oscuro Es que me tiras No, pero este Este no se lo ha quedado nadie, ¿eh? Ah, no, este no Este era el de Este era nuestro primer pueblo Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Hay un cofre, creo, ¿eh? ¿Dónde? Sí, claro Ese cofre siempre ha estado ahí Ahí vamos, ¿eh? Habrá que pelear, ¿eh? ¡Uh! ¡Hola! Tegendo la han mordido Tegendo, que te van a hacer daño Ni ni quitado ¡Llega! ¿Tú qué espada llevas, Maki, Maki? La de... La de Flexi La Flexi La super chula Yo la poco común ¿Tú cuál? No hay nada Me lo llevé yo todo El otro día ¡Ah! ¡Ah! ¿Me la enseñas tu espada, Maki, Maki? Mi espada es poco común Ah, como la mía Mira Es esta, esta Y yo quería ver eso en mi pueblo Aquí En la misma ¿Dónde quieres hacer que ir a ese pueblo? ¿Dónde quieres hacer tu pueblo? Yo quería ver eso en mi pueblo En esa colina de ahí delante que veis Ahí arriba Pues está chulo, ¿no? Ahí está bien Sí, ahí está entre los dos Vamos a ver, vamos a ver Ahí está en mi pueblo Y el de Tegendo se ve tan bien Debería hacerla en medio de los dos pueblos, ¿no? Para poner paz Claro Entre dos pueblos Pues entonces Pues entonces tiene que ser en el otro lado No aquí ¿Qué otro lado? Tienes donde está el pueblo de Tegendo Mira Ahora estamos yendo como al pueblo de Tegendo Pues lo primero que encontraríamos sería mi pueblo Porque yo lo quería hacer en esa colina Pero si no, me lo tengo que hacer más al lado tuyo No, pero aquí está muy cerca mío Mira, yo estoy allí al lado Claro ¿Dónde está? Ay, el de Tegendo está allí, míralo Te hace uno, ¿no? Yo lo quería hacer aquí Aquí En esta pradera ¿Y no te gusta? Sí, pero Tegendo Creo que no le gustaba Ah, no Está aquí en medio de todos, ¿no? Más o menos Pero si es cierto Porque ahora tengo que hacer Tegendo A ver Mira, Maki, Maki Mena de mi pueblo Yo decía que lo hicieran en una trigonometría Que para ir de mi pueblo a tu pueblo Pasásemos por el de Quina Eso no es trigonometría Eso es una línea recta Exacto Una línea recta es la nueva trigonometría En un triángulo Sería chulo Aquí eres muy chulo Aquí arriba, ¿eh? No, pero mejor en una línea, ¿no, Maki, Maki? Para siempre pasar y saludar a Quina Cada vez que vamos a visitarnos Pues entonces lo hago delante vuestro A ver, a ver, a ver ¿Dónde puede ser? Yo creo que Tegendo lo que quiere es Que esté el pueblo de Quina en medio Para cuando venga a robarme a mí Y robarte a ti también, ¿eh? Uy, sí ¡Ah, qué listo! ¡Qué va! Maki, Maki, ven a ver mi pueblo Mira, ¿ves todas las chimeneas? Ala, pero porque tienes tantas estufas en el suelo Te lo he dicho, Maki, Maki Que estas son las fallas de Valencia Que yo soy fallero ¡Hala! ¡Hero, cero, fallero! ¿Qué? Uy, qué polo más chiquitito, Tegendo ¡Qué mono! Estoy al lado del glaciar, Maki, Maki Está chulo, ¿eh? ¡Hala! Tengo buenas vistas Mira, pues se falta Y ahí arriba Me falta nudo raíz Sí, me falta nudo raíz Ahí arriba hay una cueva Que es una cueva de hielo Que no se puede entrar Porque si entras te congelas ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, sí ¡Hala! Pues habrá que ir un día, ¿no? Pero para eso habrá que equiparse bien La cueva de arriba A la vez de la riva de la montaña, Maki, Maki Sí, sí, sí Ahí arriba Esta cueva Esta cueva es una cueva helada Yo me metí y salí con el culo fino Pero si vamos los tres Podremos entrar, ¿no? Hombre, entrar podemos Pero que el frío te mata Pero hay que hacer hamburguesa picante ¿En serio? Maki, Maki, mira ¿Sabes lo que intenté hacer yo? Ven, te lo explico A ver Explícanos Yo intenté hacer aquí un rancho de vacas Como un cowboy tejano Pero puse las vallas Y las vacas hacen parkour Maki, Maki Escalaron, se subieron a la valla Y se escaparon Lo que tienes que hacer a las vacas Es darles comida, Tequendo Ya, ya Pero se escapan, Maki, Maki Y mira, aquí está mi casa Te enseño mi casa No tengo ni mesa ni silla, ¿vale? Es una casa que no tiene nada Mira Mira, Tequendo, mira Mira las gallinas Mira las gallinas, Tequendo Ahora tendría que romper tu cama No Porque solo hay una cama No hay dos Si yo me quedo las gallinas Y les doy calabazas Ay, espera Han cagado Un cagarro Soltad Mira Ahora se comerá la calabaza Déjalas, déjalas, déjalas Y pondrán huevos Mira, 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 mira ¿Ves? Decía que calabazas y maíz Y a las vacas también Ahora pondrán huevos No paran de cagar, Maki, Maki Parecen patos Que cagan cada 10 minutos Pero eso es bueno Claro, es abono Es abono Pero porque hay tantas antorchas Te quedo en el suelo Porque, Maki, Maki Que son las fallas de Valencia Yo soy valenciano Yo también Y me he puesto tantas ¿Y tu casa cuál es? ¿Esa es tu casa? Esta Esa es tu casa ¿Cuántas camas tiene, Maki, Maki? Una cama Una cama Bueno, porque quieres Claro Porque quieres Podrías tener más No Y luego, mira, Maki, Maki Ven, aquí, mira Aquí, aquí, Maki Están mis trabajadores Porque pagan un alquiler modesto Entonces tienen una casa modesta Y hacinada Mírala Aquí, ven Aquí, ven ¡Ah! Hay dos cosas que he apretado ¡Hala, venga! Pero si no les cae Ni una mesita de noche ¿Para qué? Si han venido aquí a trabajar No a mirar No a dejar el móvil En la mesita de noche Madre mía Venga Maki, Maki, Maki Mira, yo es que tengo Muy pocas cosas, Maki, Maki Yo soy un pobre Pequeño humilde No, porque no has trabajado Tanto como yo, estoy viendo Tú eres un trabajador Incansable Vale, pues vamos a poner El pueblo de Kina, ¿no? Vale, ¿dónde lo ponemos? Ahora que has visto Pero, Maki, Maki, un momento Antes dime ¿Qué nota le das a mi pueblo? Eh... Hombre Le voy a dar de nota Espera, espera, espera Mira la vista que hay aquí Del hielo, Maki Esa vista tú no la tienes Pero que eso no sirve para nada Pero mira qué bonito Yo salgo y me tomo el cafelito Con la hoguera Y el hielo de fondo Es el pueblo lo que hay que puntuar Pero yo también puedo Yo también veo cosas De mi pueblo te quito Mira lo que me juntó yo a ti No 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 Puntuarte esta Mira yo Mira lo que te punto yo Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Jejeje ¡El baile! Yo le tengo pegiendo Te espero aquí ¡Oh! Se han sentado todos Maki, Maki Se han sentado todos Vale, vale, tengo una idea Vamos a probar una cosa ¿Qué cosa? Ah, pero no está Quería llevar el tren, pero no está, el Naruto running Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ponle nota al pueblo de Tequendo Mira, mira, mira Un cinco ¿Qué? Un cinco Pero qué mala nota es esa, chicos Ponle también vuestra nota en los comentarios Me está troleando ¿De qué nivel es? Es un pueblo muy jodido El nivel cinco, Tequendo Tiene un cinco de puntuación, claro Ya sabes, que son tres casas puestas nada más No hay ni de resigilancia No hay ninguna estructura arquitectónica ni nada, Tequendo Exacto Tampoco raro Hay cofres por aquí y por fuera Hay hogueras Maki, Maki, eres una ratilla Eres un pez malo Vale, pues yo no le he puesto nota ¿Qué nota le pones, Tequendo? El de Maki, Maki, un tres ¡Uy, sí! ¿Tres? El de Maki, Maki, está para un ocho Un tres sobre cinco O sea, un seis sobre diez Nada Porque es todo de madera, Maki, Maki Yo me esperaba cosas de piedra ya Un castillo, algo más chetado Perdona, el garaje es de mármol, ¿eh? Eso es verdad, eso es verdad Pues por el garaje le doy medio puntito más Seis y medio Mira, tiene que hacerse Su pueblo ahí arriba de esa colina No, eso está muy lejos, Maki, Maki Vuelve para atrás Que eso está más lejos aún No, no, más cerca, ¿no? No, porque entonces hay que ir para el otro lado Entonces hay que ir para allá Para esa colina Porque Maki, Maki No Entre Maki, Maki y yo, ¿no? Claro, por eso hay que ir para abajo Para aquí Hay que ir por aquí Que Maki, Maki, está por aquí ¿Por eso? ¿Por donde estoy yendo yo? Vale, sí, aquí en Maki, Maki A ver dónde quiere ir ella Claro, pues ahí es su pueblo Que elija ella va Y le ayudamos a construir el principio Va Le hacemos un poquito guapo Pero es que esta zona Esta zona es un poco fea Kina, esto te va perfecto A juego en la camiseta esa que llevas No, porque no hay pradera El otro sitio era muy bonito A mí me gusta más aquí Ven, ven aquí Aquí arriba Queda más verde Vale A ver Aquí arriba hay una casa vieja Y aquí es más verde y más chulo No, no, no Vale Tranquilos Nos estamos desviando del tema Claro, no Pero esa colina es la que yo quería Maki, Maki Esta es la que no Hay que ir para otro lado Está lleno de flores Ya Pero que hay que ir a buscar otro lado ¿Por qué? Bueno, a ver Aquí está más o menos en medio Este es donde yo decía A mí me gustaba esta Claro Pues es que dice que no Y no se entera De aquí me da Ah, aquí Lo quiero hacer aquí Aquí está bien Aquí tiene vista de todo Está Claro, estoy aquí Y tu polo está allí Claro, aquí es muy chulo Vale, no es en una línea recta Pero bueno Vale Aceptable Pero podemos hacer un puente Te quedo Entre nuestra casa Entre mi casa Y la de Maki Hacemos un puente Un puente kilométrico, ¿no? Claro Hay un cangrejo de las arenas Aquí debajo de la casa Hacemos la muralla china Maki Un puente kilométrico De 37 kilómetros Claro Pues hay que Esta casa hay que quitarla Esta estaba aquí ya, ¿no? Fuera Demolición Demolición Demoliciones Hermanos Youtubers Demoliciones MacCunningham Todo tipo de destrozos Y roturas ¡Eh! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¿Dónde? Hay que darle caña al lobo ¡Eh! Esto es tanto loco ¡Eh! ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se ha muggeado! ¡Hol! ¡Un barro! Dios, qué destrozo El lobo Ya no está el lobo ¡Vamos! ¡Romperlo todo! ¡Romperlo todo! Vale Tina, pues hazte la casa del pueblo Donde tú veas En el sitio que más te guste Y cuatro hogueras ¡Venga! Vale Mira, mira, mira Mira cómo se ve en mi pueblo Bueno Bueno, algo se ve Porque me está mal lejos No puedo hacer la hoguera, ¿no? Todavía Sí La plaza del pueblo No puedo hacer la plaza del pueblo Creo que no Aquí Aquí en este trozo Que está pelado Fogata Yo le hago la fogata Ah, no, no Aquí, aquí Mira Aquí, la plaza del pueblo ¡Eh! ¡Tekendo! ¡Ahí no iba! ¡Ah! ¡Joder! La quito, la quito la fogata Vale, y aquí esto Pero es que así hay luz Es que estamos a oscuras Vale Aquí Y mi casa es Una casita Pero no hay fogata No veo nada De color azul Pon una fogata, ¿no? ¿Dónde quieres? Poner las casas Y te las ¡Uy, cuidado! Vienen esqueletos, ¿eh? Yo estoy haciendo Vale, fuera, fuera Esqueletos A ver Voy a poner la fogata aquí ¿Dónde? Aquí al lado Aquí Lo voy a conseguir Venga, mejora Que te mejoro Que hay que mejorar un poquito La puntuación del pueblo Y podemos mejorártelo A nivel 2 Ya Vale ¡Ya tengo pueblo! ¡Sí! ¡El pueblo de Kina! ¡Ya pone que tengo pueblo! Es el pueblo de Kina ¡Era pone pueblo de Kina! ¡Sí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Vale, ya está ¡Madre mía! ¿Qué? No, no ¿Quién está destrozando esto? ¿Pero quién no? ¡Eh! ¡Ay, no! Perdón, pensaba que eran unas maderas ¿Pero cómo eran maderas? Ahora otra vez tengo que construirlo ¡Qué broma! No, broma no es porque lo has destrozado A ver Maki, Maki Tenemos que conseguir dinamita Para volar esto por los aires ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Que te estoy escuchando! Ah, perdón Pensaba que estaba muteado ¡Madre mía! ¡Es broma! ¡Lo vamos a querer destruir todo! ¡Es broma, Kina! Te vamos a ayudar Vale, ¿qué quieres construir ahora? Vale, que te lo hicimos Pues, Kina La casa ¿Dónde? La casa Vamos a construirla Aquí Aquí Tenemos papel y tenemos de todo, ¿eh? No, ahí no te queden Aquí El pilar del centro del pueblo No Venga, pola Hola, Kazan Pola, aquí ¿Cómo es el pilar? Pero, Maki, Maki Mira lo que ha hecho No te hagas mi caso Este tío no está bien Kina, no está bien Él está mal De lo tuyo Yo aquí Voy a hacer mi casa aquí ¡Qué broma! ¡Eh, broma! Mira, lo que tengo que conseguir Es una mega ciudad Sí, que se conecten todas, ¿no? Voy a construir esta casa Claro Venga, construye la tierra Creo que las hemos hecho muy lejos todas, ¿eh? Unas de otras Tenemos que haberlas hecho más cerca, ¿no? Más cerca Y si vuelvo a hacer mi ciudad Y la hago en otro sitio Y la cambio entera, Maki, Maki Porque, mira Arriba de tu casa Hay como cuatro cuevas ¿Las has explorado? No, todavía no me ha dado tiempo ¿Y si montamos Otra casa nueva ahí encima? Lo que pasa es que, claro Terminé que llevar todos los materiales Vaya follón Pero yo también ¿Y yo también? No lo sé Es que igual Esa zona es mejor, ¿no, Maki? ¿Maki, que hay cuatro cuevas alrededor? Eh, Tegendo Es donde yo construí Pero si me dijiste que no te gustaba No Cada uno la tiene Su, 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 su Su pueblo Y luego ya Pues ya haremos un pueblo conjunto Todos, ¿no? ¿O qué? Claro O al menos tenemos otro sitio Donde poder dormir Es que tiro las cosas No lo sé, Maki, Maki No lo sé Igual deberíamos ir a la zona De las cinco cuevas, ¿eh? Creo que es un sitio Que nos ha marcado el destino ¿Lo ves? ¿Lo ves que hay como cinco cuevas Arriba tuyo? O sea, donde estás tú Y hay cuatro más ¿Lo ves? Claro Pues ya iremos Vamos a investigarlas Vale, pero entonces Entonces habría que hacer Las tres cazas ahí Trianguladas Como has dicho antes Correcto, más cerca Lo que pasa es que Creo que no se puede hacer Tan cerca del pueblo De Maki, Maki Vamos a hacer Vamos a hacer Una investigación rápida Vamos a hacer Una investigación rápida Vamos, Maki, Maki Ahora venimos Si no Muchas gracias por ayudarme ¿Eh? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Vamos a investigar Bueno, si quieres Le montamos aquí Una cuatro paredes Pero es que A lo mejor luego A lo mejor luego Hay que derrubirla Por eso, por eso Vamos a mirar Yo no quiero trabajar Para luego destruir Claro, pero ¿Entiendes lo que digo, Maki, Maki? Es que claro Según tú La clave es estar Al lado de una cueva ¿No? De una Claro, pues ahí Estaremos al lado De cinco cuevas ¿No? Cada uno con una cueva ¿Qué? Tantas cuevas Somos cuevícolas Pero yo no puedo destruir Mi pueblo Te quedo Que lo tengo A un nivel Súper alto No, pero tú no Tú no tienes que destruir Porque tú ya estás ahí Tú ya estás ahí Tendría que hacer yo La mudanza Tendría que hacer yo La mudanza Exacto Habría que hacer La mudanza De mi pueblo La mudanzación Haz un puente Te quedo Hay que dar mucha vuelta Aquí, Maki, Maki Esto no es legal No A ver A ver Espérate Voy a hacer un puente No, por aquí, ¿no? Aquí hay un puente Maki, Maki Espera, espera Que me está pisando un lobo Ya estoy, ya estoy Vámonos Pero Hay que subir ¡Ahí va! Me he caído ¿Qué estáis liando? Me he caído Ahí va, ahí va Ahí va Que te va Vale ¿Estáis bien? Sí, sí Hay que ir al puente Al puente Estoy haciendo uno más grande Para no tener que dar tantas vueltas Por si acaso Vale Pero hay que hacer un puente bonito Maki, Maki En esta birria Bueno, a ver Es un puente Para ahora de momento Es el suelo Vale, yo he llegado Yo he llegado a tu pueblo Empezamos a destruirlo Y lo mudamos Venga ¡No! El de Maki, Maki, no El de Maki, Maki Está todo guapo Vale, a ver Vestimos Mira, ahí hay una cueva ¿Ves? Aquí hay varias cuevas Es la zona de las cuevas Igual deberíamos hacer aquí Nuestras ciudades Aquí estaríamos más cerca ¿Lo ves? Al lado de una cueva Que tú no me hiciste caso Tequendo Es verdad Maki, Maki lo dijo Eso es verdad Eso es verdad De hecho, está aquí Mi casa antigua En la otra colina Pero Tequendo ¿Estás buscando las cuevas o no? Sí, me estoy acercando Ahora a la cueva Vale, pues yo voy A la otra cueva Voy a investigar La otra cueva Voy a ver si ¿De dónde estáis? O sea, estoy subiendo Estoy subiendo Estoy yendo para arriba Más o menos Imagino dónde estáis Pero al final Estas cuevas igual Están conectadas, ¿eh? Por debajo Claro, puede ser, ¿eh? Entonces tenemos Tenemos que investigarlo Yo estoy en la cueva De la izquierda ¿Qué? ¿Cómo la ves? A ver Es un terreno poco llano Pero se puede hacer algo, ¿eh? Claro, aquí se pueden hacer cositas También en el lateral Vale Marequina está ahí Está cerca de mí Y Tequendo, ¿dónde estás tú? Tú estás más lejos, ¿no? En la otra cueva No, mira Ah, vale La cueva que había ahí abajo Ya sé cuál es A ver, bastante más cerca Que donde estaba ahora, ¿eh? Puede ser A ver, está bien el sitio Aquí sigo teniendo vistas al hielo Y a la madera Pero Chicos, yo estoy al lado de un monstruo, ¿eh? Como el monstruo me vea y venga por mí Claro, y aquí sí que me deja hacer la plaza del pueblo Pueblo 2 de Tequendo Puedes tener varios pueblos No hace falta destruir el otro Hombre, claro ¿Por qué vas a destruirlo? Si es que luego más adelante Tendremos que cambiarnos de zona Tequendo Tendremos que tener pueblicitos en otros sitios Claro Siempre Tú como tu pueblo principal Tu pueblo de nacimiento De nacimiento El pueblo A Claro El pueblo A Entonces, claro Lo hacemos aquí, entonces Voy a ver la otra cueva A ver cómo es Pues que tenemos una misión Cada uno tiene que hacer un pueblo en una cueva Pero está bien, no Aquí, aquí, ¿qué opinas? Tú que eres el arquitecto prodigioso Yo creo que ahí A ver, espera Estoy viendo el de Creo que está muy bien Porque al final tienes de todo Tienes madera Tienes cueva Tienes de todo Claro Estoy viajando a la otra cueva Claro, así estamos todos más cerca Y aquí hay otra cueva A ver, está otra cueva Mira, ¿ves? Maki, Maki, mira Lo que pasa es que aquí al lado Está el monstruo Mira Está aquí ¿Dónde? Pero el monstruo Se va moviendo, ¿no? El monstruo Mira, aquí, a ver Vamos a por él No, Maki, Maki No puedes quedarte al monstruo No, no, no Que me da miedo Maki, Maki Aquí hay otra cueva Aquí hay otra cueva No, no Yo ya he encontrado mi cueva ¡Eh! Uy, está soltando un montón de materiales Aquí hay otra cueva Pero yo no sé cuál es la mejor La verdad A ver No, no Yo ya tengo mi cueva Te quiero Deberíamos investigar un poco más para allá Antes de hacer la cueva Maki, Maki Que me mata Que me mata No, no Sal de ahí Sal de ahí ¿Qué haces? Has llegado a cueva A ver Que me mata Que me mata ¿Dónde está? Uy, uy, uy Esta cueva está explorada No Hay miles de materiales aquí, ¿eh? Y aparte lo está cortando todo él Miles de materiales Hay nudo raíz aquí, ¿no? Uy, uy, uy Me voy, me voy, me voy Vale Yo voy a construir mi pueblo aquí ¿Sí? Lo he decidido Sí Perfecto Vale, yo no sé si en esta cueva o en la otra Tengo dudas A ver, un momento Vale Pues tenemos una misión Montar un pueblo en las cuevas Que luego sea tan grande Que juntemos todos los pueblos Todos los pueblos junticolas No, o sea Tiene que ser una ciudad Que llegue de un pueblo al otro Una cosa espectacular La megalópolis Voy a ver la última cueva A ver ¿Quién es esto? El lobo Yo he tenido un problema de monstruación Me ha matado el monstruo A ver si entra la cueva Vale Pues seguido Entonces Cada uno tiene que hacerse Yo tengo el mío al lado de la cueva Tiene que hacer vuestro pueblo al lado de la cueva Sí Vuestro pueblo dos Vale Y a partir de ahí Empezamos a construir, construir, construir Hasta que se junden Te tardaremos un montón Ya os lo digo Será una hazaña titánica y milenaria Pero podremos hacerlo Necesitaremos muchos likes para eso ¿Eh, Maki, Maki? ¡Maki, Maki, Maki! Por lo menos quince Estoy visitando la última cueva ¿Otra cueva? La última, la última Para ver Porque hay varias Ah, aquí hay una casa y todo Derruida Madre mía Aquí hay unos arqueros Bueno, bueno Aquí hay gente mala Hay gente mala No, no, no Aquí hay bandidos En esta cueva hay bandidos Nada Vale, pues tengo que ver Si me quedo Esta o esta otra Vale Pues chicos Dejad en los comentarios Si nos quedamos La cueva A La cueva B La cueva C Os sigo investigando por aquí Y la misión es Hacer una mega ciudad Like, like, like Y nos vemos en el episodio de mañana A ver ¿Qué podemos hacer en el nuevo pueblo? ¡Woo!